¿Dónde se cae el show? Me voy a referir al BIF, como se dice en Estados Unidos, entre Jessica Pereira y Santiago Matías Alofoque, y lo voy a hacer en dos vertientes. Ahora, ¿qué me motiva a mí a hablar de este tema? El hecho de que desde la distancia veo un conflicto muy clásico en el ser humano, tan estándar, tan común, que se repite, y lo asombroso es que nosotros como individuos no terminamos de aprender la lección. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí vemos a una persona que hace tres años le venía perfectamente bien y como anillo al dedo estar trabajando en la plataforma de Alofoque Network, Jessica Pereira, que le ofreciese 25 mil pesos, incluso pudo ser menos, pero en ese momento eso era justo lo que ella necesitaba. Pero como todo ser humano, al menos en su sano juicio, al menos una persona que no tenga una conducta tóxica, necesita sentir que crece, Jessica Pereira, que tiene su talento, tiene sus atributos, lo natural en ella era seguir creciendo. Y parte de ese crecimiento significaba capitalizar su entorno inmediato, que era el que le proporcionaba Santiago Matías a Alofoque. Y ese es el primer punto o la primera lección que tenemos que aprender de este drama, que por lo visto es serio. Este muchacho hace muchas narrativas, muchos relatos que son libreteados y que le salen bien, pero lo que he investigado me han dicho que este tema sí es real. Bueno, pues igual lo tomo porque el conflicto en sí nos puede ilustrar mucho. Quizás Alofoque directamente no tenga que enseñarte a ti, pero las vivencias de él en ese proceso, de ese camino al éxito, sí te pueden ilustrar, hijo mío. Y es por eso que tenemos que ver ese drama más allá de la farándula. Ella comenzó a capitalizar eso. El primer error de Alofoque, Santiago Matías, fue en un punto determinado cuando esa actitud de ella comenzó a generarle fricción interna, no asimilar, no comprender frente a qué estaba. Estaba simplemente ante una persona que quería seguir creciendo y que en la medida que iba teniendo éxito, ya eso se convertía en un proceso sin freno. Hay cosas en el ser humano en las cuales, por más poderoso que tú seas, no te le puedes oponer al otro. Por ejemplo, la superación personal. Eso es algo que funciona a nivel individual, pero incluso a nivel colectivo. Basta con irnos incluso a la historia, al Imperio Romano, cuando, por ejemplo, Sila trató de acorralar a la ciudad de Norba, atento a que él representaba a la máxima expresión del poder humano, el Imperio Romano. ¿Qué hizo esa ciudad, señores? Se quemaron unos a otros. Aquella victoria fue pírrica, pero el ejemplo se repitió con Numancia, Ecipión al Menor. Los numantinos hicieron lo mismo. Apenas pudo capturar 50. Al verse acorralados, prefirieron aniquilarse, inmolarse unos a otros, antes que caer en manos del Imperio. ¿Por qué digo esto? Porque eso también funciona a nivel individual. Cuando tú, por más poderoso que seas, tratas de amedrentar a una persona que está rumbo a lo que ella siente como su éxito personal, hermano mío, no hay forma en la cual usted, por más poderoso que sea, pueda, digamos, frenar eso. ¿Pero por qué Alofoque falló? Por otra cosa muy simple y básica. Porque en su mentalidad opera, y aquí quiero ser justo con Alofoque, en su mentalidad opera la noción y la percepción de la Jessica Pereira que él recibió, a la cual él le dio la oportunidad. ¿Y por qué quiero ser justo con él? Porque ese error lo cometemos todos. Cuando tú le das la oportunidad a una persona, y esa persona comienza a crecer, ese crecimiento personal es perceptible para otros, más no para ti. Para ti siempre será la muchacha a la que tú le diste la oportunidad. Para que ustedes entiendan ese fenómeno psicológico, vamos a poner de ejemplo al padre. Por más que se desarrolle la niña, que un tiempo fue, digamos, reservada, la vio de adolescente, él siempre va a conservar de su hija esa imagen prístina que él tuvo o que se forjó en la adolescencia temprana. Por más, incluso por más, digamos, open mind que resulte su hija. Otros la verán así. Pero él seguirá viendo siempre a la inmaculada niña de la infancia. Eso mismo pasa con los empresarios, los emprendedores, que le dan la oportunidad a una persona X. Para ellos siempre será el mismo muchachito o la misma muchachita. Eso fue lo que pasó con Alofoque y por eso el fenómeno de Jessica Pereira le tomó de sorpresa. Pero esto no para ahí. Vámonos ahora al juego estratégico. Jessica Pereira tira el tema de los 25 mil pesos durante dos años o tres años y dice que luego le aumentaron a 40 mil pesos. Ella, en su cabeza, y eso me queda claro ya, porque ayer le dije a mi colega acá, le dije, hay algunos elementos que no me cuadran en su narrativa. Pero cuando vi el post de hoy en el cual ella remete contra Alofoque, ya convalido lo que dije ayer. Le dije, no confío mucho en eso. Miren ahora cómo ella se desbordó insultando a Alofoque. Entonces, eso comprueba que el tema aquel de los 25 mil pesos que ella lo divulgara no obedece a una necesidad de hacer un relato objetivo del problema. No. Ella lo que quería con eso era perjudicar la imagen de Alofoque, devastando y destruyendo algo que era un mito favorable y de hecho veraz, ¿eh? Alofoque, que es el tema de los buenos sueldos que él paga. Él paga muy bien. El detalle es que en el caso de ella, ella no entró a ese grupo con una jerarquía. Ella entró a ese grupo en un contexto en el cual a ella se le estaba ayudando. A ella se le estaba dando una oportunidad. Si hubiese sido un contexto en el cual ella entra como una figura que él anhela, entonces pueden ustedes estar seguros que el sueldo hubiera sido otro. Ahora, ¿dónde ella se tiró un tiro en el pie con esto? Al revelar que ganaba 25 mil pesos y esto tienen que copiarlo ustedes para que no cometan el mismo error de ella. Ella se siente ahora poderosa. Muy bien. Porque le está yendo fenomenal en su canal de YouTube. Y otras cosas que ella factura también, su Instagram, etc. Y de repente, 40 mil pesos, eso no le alcanza ni para un día. Yo comprendo todo eso, Jessica, porque también hemos pasado por ese proceso. Pero te diste un tiro en el pie cuando revelaste que te pagaban 25 mil pesos. En lo adelante, al menos en República Dominicana, cualquier persona que quiera hacer negocio contigo va a tomar esos 25 o 40 mil pesos de parámetro. Ahora, si tú quieres ganar en cualquier negocio, 100, 200, 300, 400, medio millón, tú vas a tener que agotar un periplo verbal explicándole a la gente que tú aceptaste eso, que eso no es lo que tú vales, que tú vales mucho más, pero que comer al foco, bla, 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 bla. Te diste un tiro en el pie. Porque ahora todo aquel que te quiera contratar para lo que sea va a partir de esos 25 mil y o 40 mil pesos que terminaste ganando. A ti te convenía por un asunto estrictamente económico dejar eso, digamos, en percepción, dejar eso en interrogante, dejarlo, por así decir, digamos, a la incertidumbre. Que la gente infiera que en efecto a ti te pagaban 5 mil dólares, etcétera, porque eso mantiene tu valor, mantiene tu cotiza en el mercado. Pero con esto que acabas de hacer, acabas de obrar en contra de eso mismo, tu valor en el mercado. Voy a revelar algo aquí. A lo fue que grabó un video y lo iba a sacar. Pero gente de su entorno le dijo a Santiago Matías que no lanzara ese video. Le explicaron que en todo caso al tratarse de una dama, la percepción general iba a obrar en su contra, ya que se le vería a él como un abusador, como un desconsiderado, como un explotador. Es por eso que Santiago Matías finalmente lo que hace es que lanza un texto en el cual le desea lo mejor a ella y a su vez está acompañado de un fragmento de ese video que él grabó y que no salió en donde él le deja saber a sus compañeros que él está consciente de que ellos todos tienen su agenda. Y él también dice que a la única persona que le duele la empresa es a él. En todo caso, aquí estoy viendo a un Santiago Matías que no es inteligente. Es inteligente lo que él hizo de tratar de despachar el tema de Jessica Pereira por las buenas ante la opinión pública. Eso está muy bien. Y más inteligente aún es revelar que él perdió las emociones pero que luego volvió digamos a reencauzarse por el camino de la sangre fría y por eso decide entonces despedirse de ella por todo lo alto. Lo que no me parece inteligente es que a ti te moleste que todos en tu entorno tengan su agenda por el simple hecho de que eso es lo normal por el simple hecho de que eso es lo humano. La gente tiende a tener deseos de superación y en el momento mismo que una persona comienza a probar eso eso es en buen sentido adictivo. Tú quieres más porque entre otras cosas te quieres probar a ti mismo. Lo segundo es que cuando tú dices que a la única persona que le duele a los Focke Network es a ti es lo normal así tiene que ser de hecho sería estúpido de tu parte si tú esperas una especie digamos de de empatía de tus empleados a un punto tal que les importe a ellos más tu empresa que su propio bienestar eso no es humano y si tú estás en torno a gente o si estás más bien con gente que te dice eso revísate y revísalos porque las traiciones siempre vienen de aquellos que convencen al líder al jefe al jerarca de que ellos están dispuestos a sacrificarse con su vida por su proyecto eso no es humano eso no es normal lo correcto es que la gente se preocupe por lo suyo eso es lo normal y es estúpido tratar de reprimir eso tú como gerente tú como dueño tienes que lidiar con esas cosas no oponerte a ellas por eso dije al principio el tema aquel en el otro comentario de de Norba y y también Numancia ¿no? los débiles acorralados ante el poderoso mira lo que hacen pienso que es una lección de vida que ya debes terminar por asimilar tú no debes sentirte mal con que la gente que está en tu entorno tenga su propia agenda en efecto que esa gente trate de aprovecharse de ti de lo que tú tienes es lo correcto ese es el juego de poder tú no puedes esperar que una persona te garantice fidelidad sobre la base de un sacrificio constante de ella en el momento que tú asimilas eso ves las cosas de otra forma y entonces eres tú el que trata de fidelizar a esas personas sobre la base de lo que tú tienes para ofrecerles a ellos que en tu caso sería muy cómodo porque ciertamente a esos jóvenes muchos de ellos desconocidos lo que le suma a lo foque network o tu proyecto es algo capital para ellos y sobre esa base tú lo puedes fidelizar pero mira a lo foque aprende de Wilfrido Vargas cuando Eddie Herrera le comunica a Wilfrido que él ha decidido independizarse y eso me lo dijo Eddie Herrera a mí Wilfrido le dijo no hay problema hijo mío cuenta conmigo en lo que tú quieras y si te va mal puedes volver aquí que tienes tu plaza disponible eso le dijo Wilfrido a Eddie Herrera aprende del maestro Wilfrido Vargas y te garantizo a lo foque Santiago Matías que vas a pasar mucho menos decepciones en la vida te garantizo también que vas a beber muchos menos tragos amargo y que caramba vas a ser más feliz la gente quiere progresar y el que está contigo lo que quiere es eso utilizarte a ti de trampolín y es verdad es únicamente a ti a quien le duele su proyecto pero ¿sabes qué? así es que tiene que ser todo no unconscious no 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 son